La delincuencia sigue siendo de las suyas en México. Ahora los criminales le están apostando al Internet para robar a sus víctimas. Víctor Blasquez nos trae todos los detalles. Millones de mexicanos están a la Mercedes y ver delincuentes que han encontrado una forma muy sencilla de ensanchar sus bolsillos robando identidades, cuentas bancarias y hasta las redes sociales de todos aquellos que usan el Internet. Todos lo conocen como un hacker, pero su nombre es Javier y apenas es un joven que estudia ingeniería en sistemas. Desde el área de comida rápida y una computadora nos confesó la facilidad con la que puede ingresar a cualquier dispositivo para extraer toda la información que la víctima posee. Entonces yo podría llegar a entrar a tu teléfono, robarme tus cuentas, todas las cuentas que tienes almacenadas y pues usarlas a mi favor. Podría usar tu cuenta de banco para transferirme tu dinero. Con solo simular un punto de acceso a Internet es suficiente para que un ciberdelincuente pueda hacerse de millones de pesos. La última vez que cayó uno de ellos tenían autos de gran lujo en su poder en el estado de Guanajuato hace unos días. Se calcula que al año los robos podrían ascender a unos 600 mil millones de dólares. Por eso las recomendaciones de este experto en seguridad cibernética. Decirle a las personas que el eslabón más débil alrededor de la informática, las computadoras, los sistemas, muchas veces es el usuario el que cuando llega un archivo como adjunto dentro de un correo electrónico le da doble clic y que eso infecta la computadora. Pero eso no es todo. Con toda la tecnología y como si fuera el episodio de una película de espionaje, también pueden realizar secuestros virtuales sin necesidad de amagar a alguien. Entonces yo podría llegar a poner un bloqueador de señal y bloquear tu señal, digamos en este caso del teléfono. Entonces yo podría hacer una llamada, incluso decir que te tengo secuestrado y cuando intenten contactarte yo estoy seguro de que no te va a entrar la llamada porque estoy bloqueando esa señal. Se calcula que cuatro de cada diez mexicanos han sido víctimas de estos ciberdelincuentes que les han vaciado sus cuentas o han hecho fraudes millonarios con sus identidades. Además, este delito va a la alza por lo que la policía cibernética trabaja ahora a marchas forzadas. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.